Todo el contenido expresado en este programa no es responsabilidad de Megacable. Todas las acciones de este programa son responsabilidad de quien lo produce. Megacanal 66 solo es un espacio para señal de tu ciudad. Le sugerimos discreción. Bienvenidos amigos y amigas a su programa favorito. Hola Michoacán. Ya saben, estamos en el rico fin de semana en el que se acerca sábado, domingo. Vamos a disfrutar riquísimo estos días. Claro, tenemos un programa sensacional. Para esto, Nancy, cuéntanos. Mira, lo que hoy tenemos en el programa favorito de toda la audiencia es al cantante Giovanni. Este cantante, perdón, es un cantante multifacético, lo van a ver. Canta español, inglés, toca trova, guitarra, de toda la música que ustedes quieran, lo van a ver. No se despeguen de su pantalla porque eso es lo que tenemos hasta el momento. ¿Qué más tenemos, Pau? Bueno, también tenemos en la sección de Un Espacio con Giselle, van a abordar un tema muy interesante que es la vanidad. Bueno, les van a enseñar muchas cosas en cuanto a eso. Va a ser algo muy interesante que nos involucra a todos, como ya sea hombres, mujeres, de todo tipo. Es algo muy padre, al cual nos van a dar a conocer un poco de esa sección. Ya sé, compañero. Pues también vamos a estar con el doctor Octavio Olvera Benítez de la Clínica Imagen Dental, para que ahí en casita tome nota de todo, todo, todo lo que va a hablar este doctor. ¿Qué más tenemos, Emanuel? A ver, dime, cuéntame… O no, mejor que nos cuente, Adriana, ¿te parece? Pues, ¿qué les cuento? Estuvimos visitando un circo muy divertido, va a ser algo, pues que algo que tenemos de sorpresa para todos los televidentes, para que… Yo ya fui, está muy padre. Para que no se despeguen de su televisor y nos sigan viendo, por favor. De hecho, espera, que se llama Paradise Circus, la verdad está muy padre, ahorita se encuentra en la calle de Lázaro Cárdenas y Cuauhtémoc, creo que va a estar hasta el domingo. En caso de que ya no esté ahí, no se preocupe, porque va a pasar a la unidad deportiva, entonces para que esté bien atento, diviértase, vaya con sus hijos, con papá, mamá, abuelita, vayan todos a desestresarse, a disfrutar una tarde rica. Y yo se los recomiendo, yo ya fui y me moría de la risa. ¿Cómo ven, compañeros? Pues así es que, ya lo saben, mis queridos televidentes, se llama el circo Paradise. Otra de las cosas muy importantes que tenemos aquí en la sección de nuestra compañera Nancy Lissette. Ella tiene su sección de salud integral, como todos lo saben. Ella nos va a traer un tema muy, muy importante que no se lo pueden perder, tienen que estar atenta, exactamente. ¿Es un tema sorpresa? Atentos a todos, es un tema sorpresa. Pues entonces va a estar muy interesante, si es sorpresa va a estar fantástico para que no se despeguen de la pantalla. Claro que sí, ¿qué más tenemos? A ver, dime tú. Bueno, pues nos están diciendo que mandemos saludos a Italia, ¿y a dónde más? ¿A París? Francia, claro, claro. Ah, la Francia. Claro, claro. Es que lo que él está queriendo decir es que le mandaron saluditos a una persona de París, por eso tiene, pero pegadísimo a París, porque ella se va a ir para la Torre Eiffel. Y déjame, déjame, déjame decir, déjame decirte algo, también saludos para Argelia, porque por allá también nos están viendo, ¿eh, chicas? Oye. Claro, claro que sí. De verdad que sí, así es que por favor no se despegue de casita donde nos esté viendo, este es su programa favorito. Hola Michoacán. En Refaccionaria Forestal encuentra toda la herramienta y accesorio hostil que necesites. Motosierras, herramientas de corte, motogadañas, desbrozadoras, sistemas de limpieza, tronzadoras, lubricantes y una alta gama de accesorios que facilitarán tu trabajo. Visítanos en nuestras dos direcciones, Libramiento Francisco J. Mújica, número 528 y Leandro Valle Sur, número 22, en Sitácuaro, Michoacán. En Steel trabajamos en productos de la mejor calidad para que puedas trabajar seguro y cómodo. Ven a Los Sauces y ahorra haciendo tus compras, grandes ofertas y los mejores precios en abarrotes toda la semana. Visítanos en nuestras tres direcciones en Sitácuaro, Michoacán. Amigos de La Michoacán, estoy un poquito nervioso. Porque estoy sentado exactamente en la silla que nadie quiere sentar. La silla de los acusados, amigo David. La silla de los acusados. Estoy con el doctor Octavio Vera Benítez, servidor y amigo de todos los seguidores del programa de Hola Michoacán. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir aquí a su consultorio y por estar obviamente aquí con nosotros. No, yo te agradezco nuevamente, mi doctor, que nos hayas aceptado la invitación. Estoy hiper contento y nervioso porque la verdad yo no soy nada de esto. La verdad tengo miedo. Todo el mundo le tiene miedo a los odontólogos. Eres especialista en ortodoncia. Así es, David. Especialista en ortodoncia. Y bueno, pues hacemos de todo. Hacemos de todo, pero sí nos enfocamos un poco más a la cuestión a la que estudiamos, a la cuestión de la ortodoncia. Ay, qué bonito, qué padre. Oye, me gustaría que, ahora sí que entrando de lleno al tema de la odontología, ¿cómo encuentras a la zona oriente de Michoacán? Nada más, o sea, algo superficial. Obviamente no podemos adentrar, es corto el tiempo en televisión. ¿Cómo encuentras odontológicamente hablando a la ciudadanía citacuarense? Muy bien, David. Pues yo creo que estamos en un proceso de mejoramiento en la calidad del servicio. Veo que tengo muchos compañeros, hay asociaciones aquí dentro del municipio y dentro de la región oriente que se preocupan por cada día seguirnos preparando. Y la verdad, yo creo que estamos en un proceso donde estamos ofreciendo una mucho mejor calidad en toda la región oriente de Michoacán. Estamos preparándonos, estamos dando pláticas y obteniendo pláticas también. Y pues bueno, cada día preparándonos. Qué padre, esta situación dentro de la odontología, ¿entonces ya podemos hablar de una calidad higiénica citacuarense? Falta, falta mucho, pero pues de verdad que estamos en este proceso. Nosotros hemos hecho, trabajamos mucho en redes sociales, dando información a la gente. Nos pueden seguir, si se me permite. Claro, adelante, adelante. Hacen un comercial de la clínica. La clínica se llama Clínica Imagen Dental, así la pueden buscar en Facebook. Nosotros ahí impartimos y compartimos de repente conferencias o compartimos notas, spots, donde les sugerimos a las personas cómo mejorar la calidad de su higiene de vulcán. Ahí lo pueden revisar, lo pueden checar y pues bueno, estamos haciendo lo que nos compete. Entonces esto, aparte de las redes sociales, ¿han tenido eventos aquí dentro del municipio? Nos ha invitado el ayuntamiento, hemos acudido por ahí a uno, a dos, no son muchos, la verdad, pero a lo mejor porque no ha habido tanta oportunidad de acercarnos. Pero pues nos han invitado a participar y bueno, como te comento, dentro de lo que podemos, porque también nos absorbe un poco el estar aquí en el consultorio, estar en el trabajo, pero dentro de lo que hemos podido, hemos participado en lo que, bueno, en lo que hemos podido ofrecer, regalando cepillitos, dando orientación, este, llevando trípticos, este, todo para, pues para apoyar a que la ciudadanía mejore su calidad y tengamos una mejor cultura en la presión de la higiene de vulcán. Y en cuanto a lo particular, olvidándonos un poquito del gobierno, ¿ustedes han hecho eventos aquí dentro? Bueno, fíjate que hemos hecho campañas donde hemos regalado tratamientos, donde hemos regalado tratamientos para algunos de nuestros pacientes. Mira, los tratamientos odontológicos, como ustedes sabrán, o sea, no son tan, tan, este, probablemente tan accesibles en cuestión de costos. Entonces, hemos también procurado apoyar un poco por ese lado, ¿no? O sea, reducir costos y también, este, obsequiar tratamientos. Entonces, obviamente hemos hecho, este, mecánicas ahí para, para poderlos obsequiar y muchas de ellas, como te comento, han estado en nuestra página de Facebook, ¿sí? Ahí, ahí sugerimos todos, ¿saben qué? Pueden hacer esto para participar y, pues, para, para obsequiar los tratamientos. Tú das, me imagino, o sea, en la odontología se ha vuelto una, una moda, entre comillas, porque la odontología tiene muchísimos años ya en la vida cotidiana del, del ser humano. Pero a lo que te quiero preguntar, estéticamente es recomendable que nosotros tengamos esa higiene. Me estaba platicando fuera de cámara el ingeniero Cristóbal Urbina Pastenas, que le mando un gran saludo a mi amigo el ingeniero. Saludos, ingeniero. Que el lunes pasado, este, hicimos entradas y salidas. Estaba platicando algo de las amalgamas. Ya las amalgamas ya no, ya no son como antes, ¿verdad? Fíjate que se hicieron estudios, no recientes, ya tienen de mucho tiempo, donde las amalgamas las trabajábamos con una substancia que es un poco tóxica, es un mercurio. Entonces, de hace aproximadamente 10 años para acá se empezaron, empezó a tener algún desuso. Las amalgamas, inclusive en los sectores de salud pública como centro de salud, también ya están dejando de tener desuso las amalgamas. ¿Por qué? Porque descubrieron que sí soltaban radicales libres que podrían llegar a ocasionar problemas en el estómago. Con relación a lo que me preguntas de que si la estética es importante, yo considero que la estética no es muy importante porque la sonrisa es la presentación. Vean la sonrisa de mi amigo David, además es la presentación. No, si entonces... La entrada del alma a la boca, ¿no? Exacto. No, y más que del alma es también de una digestión adecuada y pues también que eso es fundamental, tener bien, tener funcionar nuestra boca para poder tener una digestión adecuada. Y para eso, bueno, obviamente, perdón. Para eso, obviamente, pues hay que cuidar de ti, ¿no? Hacer sus luchesitas, su revisión, por lo menos una vez al año. Y están sentados aquí y que te están ahí talabrando, pero queda bonita su boca y eso es lo más padre, que queda el aliento bucal y la estética de los dientes, que es lo más formidable. También fuera de cámara me estabas comentando, Mido, que eres de Ciudad Hidalgo. Cuéntanos, ¿cómo llegaste aquí? Sí, híjole, es una historia bastante larga. Yo tengo aproximadamente ya 12 años viviendo aquí en la ciudad de Zitácoro. Yo me vine a hacer mi servicio social al Issste, aquí en la ciudad, y empecé a relacionarme con algunas personas que conozco y que me apoyaron para quedarme aquí. Puedo nombrarlos, pero, pues, bueno, a lo mejor este... ¿Quedarías mal con alguien? Sí, todos, todos. Todos, todos. La verdad es que fui muy apapachado en la ciudad de Zitácoro. Me siento ya casi un citacuarense. ¡Eres un citacuarense! Y la verdad, también procuro y tener mis amistades y conservarlas, así como ustedes. Gracias, igual. Para que sigamos en comunicación y teniendo relación. Y, pues, bueno, yo aquí me siento muy contento, me siento citacuarense, y estoy seguro de que puedo apoyar, y he apoyado a muchas personas dentro de mis posibilidades aquí en la ciudad de Zitácoro, y ojalá me permitan seguirlo así. Así va a ser. Yo creo que te han recibido bien los citacuarense, porque ya llevas 12 años de tu vida aquí. ¿Eres chico o no eres grande? Sí, 37 años. Mira, encima me da pena decir la edad, como a mi querido Fernando, a mi hijo, que no les da pena. Pero bueno, él te has cortado el tiempo, desgraciadamente, pero fue nutrido. Hay muchos temas, ya saben, la página, lo que va a repetir el doc, su página de internet. Y cualquier duda, pueden encontrarla aquí. Estamos cerca realmente, en Avenida Revolución, una de las que, la arteria principal de Zitácoro. Por último, me gustaría que repetieras tus redes, y que quisieras mandarle algún saludo, porque nos vemos a Ciudad de Arno, algún saludo que quieras mandar hasta allá. Y, bueno, sería, y agradecerte de antemano por aceptar nuestra invitación de esta pequeña entrevista. Al contrario, David, gracias a ustedes, al programa Hualichuacán, gracias a tu público que lo sigue. De verdad, los felicito, una excelente decisión, seguir el programa. A mí me parece uno de los mejores de la región. Gracias. Y, pues bueno, nada más para repetir mis redes sociales, son Clínica, Imagen Dental Zitácuaro. Soy el doctor Octavio Veras Etenites. Para servirle, estamos ubicados en la Avenida Revolución Sur, número 13, enfrente de donde está justamente el programa Hualichuacán, aquí estamos ubicados. Y mandamos saludos a mi mamá, a mi familia, a mis hermanas que están en Ciudad de Arno. Les voy a decir, véanme esta tarde, por favor. ¡Ah, vale! Muchas gracias, muchas gracias. A ti, mi querido amigo Doc, gusto y conocerte. Gracias otra vez nuevamente por aceptarnos. Y amigos, no se pierdan este programa que próximamente va a estar al aire. Y, 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 me arriesga a decirles... ¡Hasta luego! Bueno, estamos en una de mis partes favoritas del programa con Giselle, que hoy nos vas a hablar, dime de qué. Hoy te voy a hablar y les voy a hablar a todos, Pau, adivina de qué. ¿De qué será? Porque vienes muy guapísima. Así es, y vamos a hablar de la vanidad. ¡Hijo! La vanidad, yo creo que es importante, importante en las mujeres, importante en los hombres, físicamente, y también yo creo que hay que ser vanidosos en nuestra forma de pensar, hay que sentirnos, dicen por ahí que te sientes la muy, muy, ¿no? ¿No has oído eso de te sientes la muy, muy? Hasta una canción hay, ¿no? Así, te sientes la muy, muy. Yo siempre he dicho y aconsejo que sí nos podemos sentir la muy, muy dentro de un límite. Claro que sí, cuidarnos es parte de nosotras, las uñas, Pau, el cabello, vernos bonitas, eso yo creo que es el lado vanidoso, pero el normal, ¿no? Porque muchas veces caemos sin un lado banal que nos puede llevar hasta vernos feas porque nuestra mente se vuelve hueca, ¿no? Tienes razón, fíjate que hay mucha gente muy guapa, que igual es muy vanidosa, pero como que pasa esos niveles que dices, dices… Sí, 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 por ejemplo me ha tocado conocer a mujeres que van a algún lado y empiezan a ver un poquito de aire o de viento, inmediatamente dicen, no, 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 yo aquí no porque el cabello se me ensucia, el cabello se me maltrata, un poquito chocosas, vamos a decir, ¿no? Yo creo que este lado sí habla un poquito de la sencillez de cada persona y bueno, está afuera. Yo la vanidad que sí promuevo es para todas las mujeres que nos cuidemos, que nos veamos bonitas, eso levanta mucho nuestra autoestima y en los hombres igual. Qué feo ver también a un hombre fobongo, yo siempre digo los zapatos sucios, las uñas, el cabello, bueno, no estoy ventaneando a nadie, pero de todos modos es muy importante la vanidad física. La vanidad obviamente de la que yo te hablo intelectual también me agrada en un punto medio, porque muchas veces hay quien todo sabe, es perfecto y bueno, caemos hasta como en un narcisismo, que llega un momento en el que es desagradable, así como la vanidad física, Pau. Entonces, me gusta mucho esto, hay que tener un límite claro para todos, no confundamos la vanidad con la banalidad, es así, no. Hay quien te dice, te arreglas, te ves bonita y pueden decir, ¿sabes qué? Nada más se la pasa cuidándose o es muy banal, se la pasa en el gimnasio o se la pasa en las uñas o se la pasa en el cabello. Pero no tomamos en cuenta que muchas veces hay que darse un tiempo para todo. La que vemos como muñequita también hace un esfuerzo para verse bien. Era lo que te iba a comentar, creo que si nos damos el espacio para nuestro cuidado personal, sí lo hay, aunque a veces estemos corriendo, pero para todo hay tiempo. El detalle aquí es querer. Es querer y definitivamente es una cualidad del ser humano, pero muchas veces sí perjudica tu autoestima cuando no te arreglas, cuando a lo mejor dices, es que me siento un poco pasada de peso o pasado de peso, pues ¿qué pasa? Pues vamos a sacarnos jugo así también, vamos a vernos guapos o guapas, limpios, y eso pues obviamente va a generar que tú te sientas muy bien también. Entonces, muy importante la vanidad para todos, para el hombre, para la mujer, y no hay que dejar de cuidarnos, eso habla mucho de nosotros, y como les digo, tampoco hay que irnos al extremo, porque sí nos podemos hacer banales y sí muy huecos, ¿no? Eso sí como que no me gusta. De hecho, sí, hay chicos que suelen ser más vanidosos que hasta la novia, ¿no? Salen más pulcros. Sí, 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 está este término, ¿no? El de que se ponen mucho crema y que se cuidan, ¿cómo les llaman ahorita? ¿Metro sexual? ¿Metro sexual? Bueno, ¿te acuerdas que también era una canción? Sí, también está hasta la canción que estuvo de moda cuando salió esta palabra, ¿no? De metro sexual, buena, pero sí muy exagerada. Yo estoy de acuerdo que el hombre se cuide. Ahorita, por ejemplo, los rayos solares, casi todos deben usar su pantalla solar, su protector solar, y que siempre anden guapos, perfumados, qué rico también. Aunque sabes que ahorita que comentas lo del protector solar, ya no ahí es tanto por vanidad, es por cuidado. Es por salud, exacto. Estamos acabando con el planeta. Sí, hay que cuidarse la piel. Nos está acabando a nosotros mismos, entonces ya. Y es parte de que me quiero ver bien, ¿no? Porque hay hombres sí muy vanidosos, que bueno, pero hay que mediarlo un poquito. Entonces, vamos a fomentarnos la vanidad, la vanidad de la buena, porque eso nos va a hacer sentir muy bien. Pau, yo, bueno, siempre te veo bonita, qué bueno, eres una vanidosa. Se vale, se vale, así es. Y bueno, pues un saludo a todos. No se les olvide, siempre fomentando el que se sientan bien, el bienestar físico, el espiritual, el mental. Son muy importantes para que podamos estar muy equilibrados, podamos tener una vida feliz, que fin de cuentas es de lo que se trata, Pau. Excelente, pues yo fascinada de estar aquí contigo. Gracias. Gracias. Espero les haya gustado esta parte con nuestra compañera Giselle. Y regresamos. Y fomentar la vanidad. Claro que sí. Ven a Los Sauces y ahorra haciendo tus compras, grandes ofertas y los mejores precios en abarrotes toda la semana. Visítanos en nuestras tres direcciones en Sitácuaro, Michoacán. ¡Gracias! 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 En Casa Agrícola y Forestal, Ciudad Hidalgo, encuentras todo, todo lo que necesitas para realizar fácilmente tus trabajos. Encuentra podadoras, motosierras, tronzadoras, cortabordes. Contamos además con herramientas, manuales y accesorios forestales. Además ponemos a tus órdenes el servicio de mantenimiento. Visítanos en Ciudad Hidalgo, Carretera Sitácuaro, Morelia, a unos metros del Monumental, Al Trabajador. O en San Felipe, Los Salsati, Casa Agrícola y Forestal. Somos distribuidor autorizado. ¡Steel! Amigos de Hola Michoacán, nos encontramos aquí en la casona de la estación. Estamos en el evento Masagua Otomir, pero nos encontramos a un verdadero cantante y guitarrista. Yo no tenía el gusto de conocerlos. Gracias por acercarnos a la invitación a Hola Michoacán. Gracias por estar aquí con nosotros. Te dices que tu nombre es Giovanni. ¿Y Giovanni qué? Tierra Salinas, por favor, eres de Sitácuaro Michoalos. Fíjate que no te conocía ni te ubico y yo creo que ya somos tantos aquí en Sitácuaro, que qué padre, ¿no? ¿Desde cuándo son tus inicios a la guitarra, a la castada? Bueno, pues, mi mamá, ¿qué quieres contarte de la música? Bueno, empecé a elegir. Gracias, gracias. Y no se vayan sin comerme. Un amigo que ha tocado la guitarra en la brifa. Bueno, ahí me le pegué como mosca. Y ahí estuviste. Detrás de él, hasta que me enseñara la rueda de ensinar. Estuve en una rondalla. Empecé en una rondalla de aquí llamada Robo. Pero eso nos satisfacía. Y eso también te decía, mi necesidad de crecer. Y me fui a la ciudad de Morelia, a Bellas Artes. Ah, o sea que eres concertista, eres guitarrista. ¿O a qué? ¿Qué instrumento tocas? Sí, este, la de Cepérez en el área de la guitarra. Me tocó el piano, pero sí, bueno, Tengo guitarra, principalmente el instrumento de guitarra en la Escuela de Bellas Artes. Estuve ahí aproximadamente, de esa. Y ya después. ¿Y te regresaste acá a Sitacuaro? A todos ustedes. Creo que ya tengo que afrontarme a la vida. ¿Y en dónde has estado trabajando tú aquí en Sitacuaro? Sin decir nombres de... Porque no nos pagan las conversiones, obviamente, ¿verdad? Pero, este, ¿en qué lugares has participado? Aparte de la casona, aparte de aquí del ayuntamiento y todo este rollo. Mira, he tocado en varios cafés, bares, O sea, siempre se presenta la oportunidad o al menos, O yo mismo la busco, De poder presentarme en algún lugar, De poder presentar mi música, Y consiguerme más oídos. Siempre estoy ahí, pero siempre, De café, bares, Algunas veces he tocado en la plaza cívica de aquí de Sitacuaro. Y en eso me desempeñé con buscar, Buscar lugares, ya sea aquí en los alrededores. ¿Cuál es tu género de música? Mira, toco de todo el poco. Pero a todo el tiempo, De ponerlo siempre en mi sillo particular, Como artista. Y, este, Además, Bueno, a lo que yo me quiero dedicar es, Acercando esto, Este, Compongo mis propias canciones. Muchas veces, En las presentaciones, Siempre toco algunas. Este, Pienso dedicarme a este tipo de, Bueno, A veces no es tan fácil abrir un foro, Con solamente canciones propias. Pero si hago cover, ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de música trova? Ay, Hermosa la trova. Juan Manuel Sierra, Y todo eso es ese rollo, ¿No? Y me gusta mucho de la, Es más, Abrirle hasta tan puro desde mi voz, A grandes cantorctores, Para que los conozcan, Como Fernando del Ladrillo, Silvio Rodríguez. Ay, Fernan, Fernan, Si nos recuerda a Fernando del Ladrillo, Claro que sí. Esa es mi idea, Pero también, Cualquier música de Beatles, Tipo de, También me gusta mucho el toclásico, Cualquier pop, Cosa nova, Todo el resto, Sacarlo todo, Pero con estilo pro. Qué bonito, Qué padre, Sí, Me van a regañar, Pero, Es que siempre lo repito, Pero bueno, Lo voy a repetir, No me canso de decir, Que hay mucho talento en Sitá, Y estoy orgulloso de ti, Apenas te voy conociendo, No me caes a todo dar, Y por el simple hecho que también tocas, Interpretas, Y compones, Eso compadre, De mostrar a esta gente bonita, A esta gente talentosa de Sitá, Como Michoacán, Que verdaderamente está escondida, No la buscamos, Eso es lo padre, Y sabes cuéntame más padre Giovanni, Que aunque no lo creas, Aunque en todo su teleauditorio, Que nos está viendo, No solamente es local, Y no solamente es la región oriente, Nos están viendo en Wisconsin, En Argelia, Saludos Argelia, Italia, Aunque no lo creas, Nos están viendo, En serio, En serio, Mucha gente, Y dice, David, No seas hablador, David, No lo crees, En serio, Ayer mi productor, Me enseñó la página, En donde tenemos la página, De Oladuchacán, Ahí se ve, Porque él es administradora, Y también soy administradora, Y estamos viendo todos los mensajes, Entonces, Eso es padre, Ayer conocíamos, Fui a la, Le mando un cordial, Saludando a los, A los integrantes de Samuel Ramos, Que tuvimos la oportunidad, De irnos al evento, Y, Gente que viene desde Tijuana, Desde Tizayuca, Desde Los Ángeles, California, Y que se van a encargar, De estar hablando, De Oladuchacán, Y como tú, Y como muchos, De sus acuerdos, Que tienen mucho talento, Te agradezco mucho, Tu participación, Me gustaría comprometerte, Para, No sé, En esta semana, Que fueras, Este, Que fueras, Que fueras a, A este, Al estudio, Y, 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 De plática, Y que tocaras, Algunas canciones, Pero más encerrados, Para que no, Se oiga mucho ruido, Ahorita, Y, Este, Y nuestros amigos, De Oladuchacán, Este, Escuchen, Y escuchen, Y, ¿Qué te parece? Me encantaba, Que más oídos pueda, Escuchamos, Y, Para, Compartimos, Que ellos, Realmente, Eso quiero vivir, Yo, Te agradezco la invitación, Y, Y, Me alegro también, Que, Ellos de comunicación, Así, Se fijan, En la gente, Que a veces estamos picando, Picando, Puderando, Estamos buscando, Que nuestra música, Llegue, Al final de cuentas, Es algo que amamos, Que queremos vivir, Es importante, Que siempre haya, Oídos para nosotros, Y, Lo padre es que, Te regresas hasta acá, No te quedas con Novenia, Mmm, Si, Por algunos, Problemas personales, Pero, Este, Yo, Yo he encantado, Mi, Mi pueblo me fascina, Pero estoy, Lejos de aquí, Y lo extraño, Esto no quiere decir, Que al final de cuentas, Si quiero llevar mi música, A todos lados, Pero yo, Estoy muy orgullesísimo, De citacuar, No, Claro, Si tu triunfas, Obviamente, Te vas a ir de aquí, Pero digo, Como dices, Me voy, Pero extraño a mi pueblo, Y tu vas a reconocer, Porque déjame recordarte, Que por ejemplo, También, Te lo hicimos, Si tú te echas, Y, Chapeo, Y tenemos artistas, Tenemos cantantes, Tenemos actores, Que son citacuarensas, Que a veces nosotros, Desconocemos, Y por ejemplo, Que primeramente, Dios te deseó, Todo el éxito, El éxito del montón, Y vas a participar, Vas a verte, Vas a participar, Como cantautor, Algo que quieras agregar, A nuestro público, De hola muchaca, Bueno, Este, Estoy en las redes sociales, Como el mundo, Oyer, Este, Subo, De vez en cuando, Como siempre, Subo trato de, Subir continuada, De mi música, O a veces, De todas las propias, Espero, Este, Si les gusta, Ahí también comparto, Cuando me voy a presentar, En algún bar, Algún café, Para que puedan abrir, Y seamos más, Corazones de la tienda, Contrataciones, Este, Mi número es, 715-154-2990, Hay cualquier cosa, En su pantalla, Va a aparecer los números, Vamos a, O sea, No se preocupen, Ya lo dijo, Pero no se preocupen, Van a aparecer, De hecho me lo va a dar, Y, Ahí va a aparecer, Algún saludo que quieras mandar, A todos los músicos de aquí, A todos los músicos de aquí, Creo que hay demasiado talento, Por decir, Ahora te estás tocando, Lo acabo de conocer directo, Pero bastante sorprendido, Me encanta, Como te encanta el ámbito, La música a todos los músicos, Y ojalá nos puedan voltear a ver, Y que comienzan un pequeño impulso, Y que está más, Perfecto, Los amigos de Hola Michacal, Giovanni, Gracias por la, No me acercan a la invitación, Y estamos en contacto, Y seguimos aquí, En Hola Michacal, Bye, Híjole, Estoy bien contento, Porque tenemos a, A ICADEP, Que está organizando, Aquí, El recital de alumnos, Y amigos, Y nos encontramos, Con el maestro, Carlos Guillermo Garduño, Y estoy, Súper, Súper, Alegre, Y contento, Maestro, Bienvenido seas, ¿Qué tal? Gracias por, Por aceptar la, La invitación, ¿Nos puedes contar, De qué se trata el recital? Bueno, Pues el recital, Tiene un, Fiel propósito, De promover, Y difundir, La buena música, La música, Clásica, Y asimismo, Dar a conocer, A futuros prospectos, Del arte de la música, En el caso, Niños, Jóvenes, Y adultos, Que dedican, Su tiempo libre, A estudiar, De manera profesional, El arte de la música, Este recital, Se llevará a cabo, En? En el auditorio, De la Universidad, Contemporánea, De las Américas, Mejor conocido, Como la UCLA, Este próximo sábado, 5 de agosto, En punto de las 19 horas, Con entrada libre, ¿Eso va a ser gratuita? Sí, El ICADEP, Está haciendo esta invitación, Va a estar muy interesante, Este organismo, Hace la invitación, A la ciudadanía en general, De este municipio, Para que sean partícipes, Disfruten, De un concierto, Una velada musical, Muy interesante, Es un recital, Y no audición musical, Como antes, Nosotros veníamos presentando, Desde ya hace muchos años, Año tras año, Tenemos a bien presentar, Un evento de estas características, Donde participan, Mis alumnos particulares, Que estudian, Desde algún tiempo conmigo, Tanto el estudio del canto, Y el piano, Y también se integran, Y le dan ese formato, Importante al evento, Amigos experimentados, Que también desde hace mucho tiempo, Nos vienen acompañando, Han venido diversos músicos, Importantes de talla internacional, A acompañarnos, Y no demeritar, A los que nos acompañan, Este sábado, Allí en el auditorio, De la UCLA, Que es el caso del maestro, Eric Gómez Villa, Que es catedrático, Del conservatorio de las Rosas, En la capital del estado, Y la soprano, Daniela Zamudio, Que ella es, Oriunda de la Ciudad de México, Y acaba de regresar, De cantar en Génova, Italia, Acompañada de su pianista titular, La maestra, Kristen Navarro, Qué interesante, Va a estar muy, Aquí estamos viendo, A sus alumnos, Que es Carla, Etza, Jiménez, Valdespino, Que eres tú, No, Me gustaría, Sí, Me gustaría que se presentaran, Por favor. Pues mi nombre es Carla, Etza Jiménez, Valdespino, Y estudio con el profesor, Hace dos meses. ¿Y qué piano? Canto. Canto, Eres, Soprano, Pues, Soprano, Soprano. Mi nombre es, Amica y Jiménez, Valdespino, Y también soy soprano, Desde hace dos meses estudié con el profesor. Son hermanas, ¿Verdad? Sí. Yo me llamo Lani Jiménez, Valdespino, Y soy soprano, Y llevo dos meses trabajando con el maestro. Oh, Qué bonito. Acá. Mi nombre es Casandra Galván Maldonado, Y llevo estudiando casi ya un año, Con el maestro Carlos Guillermo. Ah, Tú eres la más, Este, ¿Cómo lo diremos? La más antigua del maestro. Qué bueno, Me da gusto. Y tenemos aquí a mi queridísimo amigo, Juan Carlos Figueroa. Bueno, Preséntate Juan Carlos. Ya sé que todo el mundo te conoce, ¿Verdad? Sí. Aquí te vas. En estas líneas sí nos conocemos. Juan Carlos Figueroa Hernández, Servidor, Tenor, También tengo alrededor de cuatro meses con el profesor, Carlos Garduño, Y vamos a ir al concierto a hacer esto. Qué padre, ¿No? Y ya aquí está. Para la gente. Y bueno, A veces dicen que nunca es tarde para empezar, Empecé, Tengo 54 años, Acabo de empezar y bueno, Vamos a ver. Oye, Pero está súper bien, Eso es, Eso amerita más, Que la gente se entere que no hay edad para aprender. Ahora sí que eso no, Eso es superfluo, Es más, No es algo que no importa. ¿Qué te nació? Un accidente, Un accidente exactamente, Me invitaron a cantar a alguna parte, Me dijeron, Oye, Más o menos estás entonado, Nos pusimos a cantar, Me nació el gusanito, Y bueno, Ya tomé las clases con el profesor, Para que nos colocara la voz, Para que pudiéramos hacer algo, Un poquito más profesional, Aunque nada más es por hobby, ¿No? Ok, No, Pero no importa, Aunque sea hobby, Pero yo creo que es algo que, Que nace y que nutre, Y la cultura siempre va a ser, La primordial, Y más la música, Que yo siempre he estado a favor de la música, Y he estado aquí con mucha gente, Este, Y puedo recordar muchos nombres, Pero ahorita no es el momento. Mis hermanos, Por ejemplo, Mis hermanos, Que tocan violín, Que los conocemos. Gracias, Juan Carlos, Este, El momento es, Es que, Y Cadep, Y Cadep, Es el promotor, De este gran concierto. Es quien invita al concierto, Nos están apoyando, En la cuestión de la organización, De la logística, Y esencialmente, Pues con los gastos, Que también, Y junto con el apoyo, De algunos patrocinadores, Que también como cada año, Tienen a bien, Integrarse a esta idea, A este, A este proyecto, Donde apoyan, De manera altruista, Este tipo de eventos culturales. ¿Esto se va a hacer cada año? Lo hacemos a veces, Hasta dos veces al año, He platicado con ellos, Tenemos por ahí la idea, De hacer un concierto, También en diciembre, Donde podamos presentar, Algo diferente, Algo diferente, En la cuestión musical, En ese mes, Conmemora, Por ejemplo, La muerte, Del maestro, Francisco Gabilondo Soler, Cricri, Y entonces, Estaría bien, Hacer un recital, Con los alumnos. Pues te comprometo, Te comprometo, Esperemos que todavía sigamos, Vivos y al aire. Pues sí, Eso es lo más importante. Oye muy feo, Pero esperemos, Te comprometo maestro, Espero que nos hagas, La invitación para diciembre, Y si me gustaría, Hasta participar en esa, En esa, Este, Gran evento del maestro, Gabilondo Soler, Un gran maestro, Y cantautor, Y compositor, De sus propias obras. De los más representativos, Del país, Precisamente. Exactamente. Así como los austríacos, Se sienten orgullosos, De los Strauss, De los Mozart, De otros tantos compositores, Muchísimos. Zuber incluso. Hay muchísimos. Nosotros nos debemos sentir muy orgullosos, De la música, De este gran compositor, De los cruzados. Maestro, No me resta decir, Que muchas gracias, Si algo de las, Las niñas, Juan Carlos, Algo que quieran, Mandar un saludo, También se vale, Hacer la invitación, También se vale, No nada más el maestro, Y Juan Carlos, Ustedes también lo pueden hacer, Para que todos sus amiguitos, Y sus amigos, Este, Vayan a, A su concierto, Y sepan, Que cantan, Y esos padres, Y a mí, Este, Si me gustaría, Que, Que mandaran algo, Un mensaje. Pues que los invitamos, A todas las personas, Porque aparte de que es gratis, Va a haber muchas participaciones, Muy buenas de los alumnos, Y amigos del maestro Carlos Guillermo, Y la verdad va a estar muy bien. Ok, ¿Alguna de ustedes? ¿Sí? Sin pena, Sin pena, Pues que los esperamos mañana, A las 19 horas, En el auditorio La Ucla, Y esperamos que asistan a este evento, Ya que es de mucha importancia para nosotros, Porque es nuestra cultura. Eso, Muy bonito. Juan Carlos, ¿Algo que quieres agregar? Pues invitar al público en general, Que nos acompañe, Que va a ser una fiesta de cultura, Que nos vaya, Nos apoye a la gente, Que le gusta todo esto, Ahí los esperamos, Porque de repente, Vemos a gente, Que conocemos siempre, Y siempre nos vemos en todos los eventos, En los mismos, Entonces, Esto hay que abrirlo, Hay que hacerlo más popular, Que vayan, Que conozcan, Que empiecen a inscribirse en la música clásica, Para que la vayamos conociendo, Esto es cultura. Te lo agradezco, A ti, A ustedes maestro, ¿Algo que quiera agregar? Pues reiterarles la invitación, A ustedes agradecerles su apertura, Su bienvenida, A este tipo de eventos culturales, Y pues también decirles, Que a todas las sociedades, Es importante, Que tomen en cuenta, El ejemplo de estos niños, Que su tiempo libre, Invierten, Económicamente, Y sobre todo en tiempo, A estudiar, De manera profesional, La música, Esto solamente hay de dos maneras, Técnicamente, De hacerlo bien, O mal, Entonces, Ellos van a ratificarlo, Van a corroborarlo, Con su presentación, Ese día, En vivo, Y esperemos que la gente que asista, Disfrute mucho de este concierto, Ya que aquí en Citacoro, Hacen falta, Promover estos eventos culturales, A veces quien lo tiene que hacer, Pues no lo hace al 100%, Pero nosotros, Junto con patrocinadores, Medios de comunicación, Padres de familia, Que ellos también, Son parte importante, Del éxito de estos eventos, Pues es cuando se logra, Nutrir, Y ayudar a que la, Corteza, De la sociedad, Este mucho mejor, Pues nuevamente, Les agradezco su atención, Por haber venido aquí a la, A su casa, Porque es su casa, Gracias, Aquí en Hola Michoacán, Amigos, No me resta que decirles, Un este, Un agradecimiento también a ustedes, Como teleauditorio que nos ven, Les agradezco su atención, No falten, Es en serio, Nos hace falta más cultura, Pero la tenemos, No la aprovechamos, Entonces, No se olviden, El día de, Eh, Sábado, Eh, Se van a presentar a las 7 de la noche, No falten, En serio, Es imperdible este tipo de eventos, Y les agradezco nuevamente, Y, Se despide su amigo y su servidor, David Calderón. En Refaccionaria Forestal, Encuentra toda la herramienta, Y accesorios, Teal que necesites, Motosierras, Herramientas de corte, Motogadañas, Desbrozadoras, Sistemas de limpieza, Tronzadoras, Lubricantes, Y una alta gama de accesorios, Que facilitarán tu trabajo, Visítanos en nuestras dos direcciones, Libramiento Francisco J. Mújica, Número 528, Y Leandro Valle Sur, Número 22, En Sitaco, Aro Michoacán, En Steel, Trabajamos en productos, De la mejor calidad, Para que puedas trabajar, Seguro y cómodo, Ven a Los Sauces, Y ahorra haciendo tus compras, Grandes ofertas, Y los mejores precios en abarrotes, Toda la semana, Visítanos en nuestras tres direcciones, En Sitaco, Aro Michoacán, Aro Michoacán, Hola, Muy buenas tardes, Queridos amigos de Hola Michoacán, Es un gusto saludarlos, Hoy quiero compartirles un tema, Bien importante, Recordando que la sesión anterior, Hablamos de los órdenes del amor, Hoy voy a tocar un tema, Importante también, En nuestras relaciones, En todos nuestros sistemas, Y ámbitos humanos, Hoy quiero compartirles, Que también la ayuda que ofrecemos, A nuestra pareja, Amigos, Compañeros de trabajo, También tiene un orden, Hay un orden de la ayuda, Que nos lleva a analizar, Bueno, ¿Qué tanto me toca a mí? O ¿En qué momento estoy yo, Para poder apoyar, O dar servicio, Con quien estoy conviviendo, Y compartiendo? Antes de brindar apoyo, Hay que decir, ¿Me toca a mí? ¿Esto me involucra a mí? ¿Qué tanto puedo dar yo? ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta, Que apoyamos tanto, Hasta desgastarnos, Incluso queriendo apoyar, Con lo que no tenemos? No está en nuestro alcance, Pero nuestro interno, Rescatador, O ayudador, Trata de sacar de otros lados, Sacar de otras personas, Para poder apoyar, Y esto obviamente, Pues no es sano, Ni para ti, Ni para el otro, Entonces hoy quiero pedirte, Que analices, ¿Desde dónde estoy ayudando? ¿Estoy ayudando con lo que yo tengo? ¿Estoy ayudando con lo que está a mi alcance? Y si en realidad, Te toca a ti apoyar, Muchas veces, Nos metemos en conflicto, Con las personas que convivimos, Porque no nos toca este asunto, No es ni de nosotros, No tenemos responsabilidad, Y nos buscamos problemas de gratis, Por querer entrar en donde no nos corresponde, Hay una frase muy cortita, Que quiero compartirles, Que esto es de mucha ayuda, Antes de querer ayudar, Pregúntate si es tu asunto, Si es asunto de otros, O si es asunto de Dios, De un poder superior, O de la vida, Si es tu asunto, Y te corresponde, Y te toca, Y tienes con qué, Adelante, Ayuda, Si es asunto de otros, En el que no te toca a ti, En el que no hay, Como un percance tuyo, No te involucres, Porque lejos de ayudar al otro, Te vas a perjudicar a ti, Y entonces luego salimos en conflicto, Y quedas como el revoltoso, El metiche, El que queda en conflicto con otros, Por ayudar, Y después, Analiza también, Bueno, A lo mejor esto ni es mío, Ni es del otro, Si no es de un poder superior, Es de la vida, De Dios, Del universo, Y son cosas que no te toca a ti, Humanamente arreglar, Ni a tu vecino, Ni a tu pareja, Voy a dar así como un ejemplo, Como la lluvia, De ti no depende, Que si llueve o no llueve, Tampoco depende de tu pareja, Si empieza a llover, O de tu amigo, Estas son cosas que van, Es de una fuerza externa, A ti, Y al otro, Esto es lo que les quiero compartir, En cuanto al orden de la ayuda, Checar si está a tu alcance, Si cuentas con eso, Y no desgastarte, Tratando de sacar lo que no tienes, Para apoyar al otro, Apoya con lo que tienes, Apoya con lo que si eres, Podemos apoyar muchas veces más, Con tu esencia, Con tu ser, A veces pensamos que la ayuda o el apoyo, Es solamente económico, Cuando el apoyo y la ayuda va, Desde el compartirte a ti, En tu esencia, En tu tiempo, En tu escucha, En tu comprensión, En tu compañía, Es una manera muy amorosa, De apoyar a alguien, No solamente pensemos que es, Como el dinero, O lo económico, Antes de terminar esta charla, Breve charla con ustedes, Les quiero compartir también, Algo bien importante, Que estamos atravesando, En este mundo moderno, Sucede que tanto hombres como mujeres, Hemos vivido o relacionándonos, Desconectados de nuestra espiritualidad, Y a veces las mujeres, O la mayoría de las veces, Y me cuento yo también, Porque en algún momento lo he hecho, Nos vamos más a lo masculino, Desconectadas de nuestra propia esencia, De nuestro autoconocimiento, Y haciendo responsable al hombre, De las cosas que nos pasan, Cuando también nosotros, Hemos soltado nuestra responsabilidad, De empoderarnos como mujer, Y tomar la responsabilidad, De sanar, ¿Qué está pasando con mi historia familiar? ¿Qué está pasando con mi sexualidad? ¿Cómo la estoy viviendo? Ahora, En este momento que estamos viviendo, Echemos un vistazo, Anteriormente, Hace muchos años, Nuestras sociedades eran matriarcales, Después de lo matriarcal, Vino el rebote, Y entonces se quedó lo patriarcal, Y el patriarcal te lleva, A ti como mujer, A no vivir tus ciclos, A seguir una línea, Los hombres son lineales, Y nosotros somos cíclicas, Cuando tenemos nuestro primer rito, De la menarquía, Que pasamos de niñas a mujeres, Empezamos una vida cíclica, Pero dentro del mundo moderno patriarcal, Nos hacemos como que no escuchamos, Esta parte del ser cíclica, Y seguimos viviendo conforme a lo masculino, No teniendo descanso, Desconectadas de tus ciclos biológicos, Algo bien importante para la mujer, Es esa conexión de la menstruación, Entre la tierra, la luna, Y tu útero, Entonces, Hoy mujer, Te invito a que vayas checando, ¿Cómo estás viviendo tu feminidad? ¿Cómo estás viviendo tus ciclos? ¿Cómo respetas al hombre? ¿Cómo le das su espacio? Y para terminar, Es comentarte que, Una mujer que vive una feminidad, Permite que el hombre también tenga, Una auténtica masculinidad, Mujer es aquel, Es aquella que integra al hombre, Y hombre es aquel, Que integra a la mujer, En dignidad, Ambos, Ninguno es más, Ninguno es menos, Diferentes en espiritualidad, Diferentes en biología, Y diferentes en sentir, No trates de sentir como el hombre, Dale su espacio, Y empodérate, Gracias por escucharnos, Que tengan un excelente fin de semana, Bendiciones, Un abrazo. ¿Cómo ves Vic? ¿En dónde crees que estamos? Mejor dilo todavía, Que la gente vea, Yo creo que ya lo conocen, Ya lo conocen, Ya conocen, Ya, Yo creo que el distintivo, Siempre lo marca, ¿No? Siempre marca la diferencia, Entre una parca, Y una, ¿Parca? ¡Parca! ¡Carp! Mira, Ya está pensando en lucha libre, ¿Me acordaba de la parca? No, De la parca, Tenemos a mi querido amigo, Javier, Javier, Javier y, Giovanni Martínez, Giovanni Martínez, Estamos, Exactamente en el círculo, Del circo, Estamos aquí con mi querido amigo, Giovanni, Y Javi, A ver, Cuéntanos, Por ahí ya nos han dicho mucho, Nos han hablado mucho de este circo, Que está, Muy, 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 Muy bueno, ¿Cómo puedes hacerle para que nuestros amigos, Cacualenses y los alrededores, Porque también estamos hablando de nueve municipios, Que nos ven, Este, Platícales, ¿Cómo están? Pues mira, Lo que quiero es invitarlos a, A todos a este espectáculo, Nos hemos quedado por el, Por la, Por la mismo, Por el mismo público, Que, Que viene día con día, Y que nos recomienda, Nos hemos quedado un poquito más días, Este, Pero ya el domingo, El domingo es el último día, Este, Y nada más, Vamos a estar aquí hasta el domingo, La porción está muy divertida, Pregunte a quien ya lo vio, Está divertidísimo, Eh, ¿En qué consiste? ¿Cuál es la temática del circo? Porque ya, Bien se sabe que, El circo ya no consta con animalitos, Para que la gente no esté, Se vaya con esa finta, Que quiera venir, Y ver a los animales, Entonces, Me gustaría que platicaras un poquito, De lo, ¿Cuál es la temática de tu circo? Bueno, Pues desgraciadamente, Ya no hay animales, Por, Por lo, Por lo que pasa, Pues de los animalitos, Pero, Este, Nos ha afectado mucho, A los circos, Este, Pero este espectáculo, Siempre lo hemos hecho, Sin animales, Aunque todavía los, Los dejaban, Este, Lo hemos hecho así, Sin animales, Porque nos gusta hacer un show, Muy divertido, El show, Se trata de diversión, Si no te ríes, Te regresamos tu dinero, Ay, Eso es todo, Por allá, Me platicaron, Que tú eres el mago, No, No, ¿Por qué eres? Eres el representante, Uy, Ya me equivoqué, Es que me dijiste que no se trae el mago, Entonces el mago desapareció, ¿Por qué más, No, Pues nada, Ya, Ya, Tienes tu, Tienes tu micrófono, Bueno, Como ves, Ya nos diciéndole a la representante, El mago, Yo creo que tú entendiste, Mano, A pesar de que soy bien distraído, Entendí esta vez mejor que tú, Porque si no, Nada, Que gacho, Me estás quemando ante las cámaras, ¿Eh? Es para los gloopers, Los gloopers fueron, Los gloopers, Nos dijeron que el mago, Estaba un poquito ocupado, Por eso no puede salir de ese mago, Está preparando, Está preparándose, El material, Por un ratito la conseja, Bueno, A ver, Tú déjame platicar, Entonces, Con el representante mago, ¿Cómo? Platícanos un poquito más, De la dinámica, Bueno, Es un espectáculo, Como dice Giovanni, Muy entretenido, A la gente le gusta mucho, Los personajes que salen aquí, La gente se identifica mucho con ellos, Los adopta, La primera vez que los ve, La gente sigue viniendo, Hay gente que viene todos los días al circo, De hecho, Como decía Giovanni, Ya nos vamos, Los domingos es el último día, Pero aquí en la colonia Miguel Hidalgo, Vamos a continuar en Zitacuar, Para que la gente no se vaya con la finta, Que ya nos vamos de Zitacuaró, Van a poder seguir, Estando el espectáculo, El circo de Juancho, Pero, En otras zonas, Vamos a compartir un poquito más adelante, Donde vamos a estar ubicados, Ya está preparado el terreno, Así que aquí en la colonia Miguel Hidalgo, Es domingo, Última función, Para que no se lo pierdan, Entonces, Esta es una buena noticia, Eso que me quieres decir, Que vamos a tener, Más cerca, Al circo, Y vamos a tener más oportunidad, Es correcto, Porque anteriormente, Antes de estar aquí, Estuvimos en Fubiste, La gente de Fubiste, Saludos por cierto, Saludos, Nos siguen acompañando, Aquí a la colonia Miguel Hidalgo, Gente de otras plazas, Que hemos estado, Todavía siguen viniendo a nuestra televisión, Porque les gusta, De alguna manera, Tenemos un acercamiento, Con nuestros, Con nuestro público, Tenemos acercamiento con ellos, Tenemos mucho contacto, Con redes sociales, Vía telefónica, Somos muy accesibles, Con la gente, La gente realmente nos adopta, Seguimos en contacto con ellos, Y vienen a visitar, Los viajes actuales, Algo que quieres preguntar, Mi querido Vic, No, Yo quiero hacer una visión, De algo muy importante, Se te estaba pasando David, El precio está súper accesible, O sea, Solamente son 10 pesos, Para el público en general, Niños y adultos, Y pues yo, En lo personal, Yo ya vine, Ya disfruté de la función, De verdad, Lo malo es que no invitan, No, Sí, Lo que pasa es que, Mi querido director, Todo el tiempo dice, Que está ocupado con trabajo, No, Bendito sea Dios, Entonces yo quiero mandarle, Porque el saludo, A toda la teleaudiencia, Que efectivamente, Nos ha ido muy bien, Y a mi amigo, A Dani Flaco le consta, Sí, Por supuesto, Entonces reitero, Es una función, Muy entretenida, Para chicos y grandes, A mí de verdad, En lo personal, Me hizo mucho reír, Desde el principio, Hasta el final David, Yo ampliamente, Recomiendo la función, Recomiendo de este espectáculo, No lo piensen, No lo duden, Vengan, Acérquense, Y que lo vivan ellos, Y como dice, El spot publicitario, Si no te ríes, Te regresamos tu dinero, Oye, Este, Los horarios, Tenemos una función, A las 8.30, Aquí en esta, En esta colonia, Es su única función, 8.30, Ya en la siguiente plaza, Estaremos teniendo, Las funciones, 6, 8.30, ¿Quiénes son los que están, Dentro de la participación? Bueno, ¿Qué consta? O sea, Payasitos, Borrachitos, No sé, Algún, Este, Cómico, Stand up, O algo, Para que más o menos, Sepan el público, Bueno, La base de este espectáculo, El personaje principal, De este, De este espectáculo, Es Juancho, Juancho el sexy, Así, Él es el personaje principal, Y es, Un gran comediante, Se lo puede decir, El público que lo ha visto, Él es el, Es una especie de estén, Al hacer algo, Algo parecido a la estén, Ah, Ok, Entonces, Ya ni sale, Ah, No, ¿Verdad? Él dice, ¿Qué dijiste? Es un, Es un borrachito, Es un, ¿Sexy? Juancho el sexy, Ah, Sexy, Es como decimos, No, No puedo decir marcas, Pero, Bueno, Se, Por ahí va, Ah, Ahí está, Entonces, Él es el que se lleva, Toda la, Toda el aplauso, Y él es el que garantiza, Este gran evento, Sí, Sí, O sea, Es el personaje principal, Pero en sí, Todo el show, Este, Es diversión, ¿Cuántos, Este, Integrantes, Conforman el circo? Somos poquitos, Somos, Como unos, Cuatro, Cuatro personas, O cinco personas, Los que trabajamos en el show, Pero, O sea, La gente nos, No sabe, Al final de cuentas, Que son cuatro, Lo que hacen todo el, Parece que somos, Parece que somos, Y cambiamos, Cambiamos la función, De verdad te lo puedo decir, David, Te repito, Es una función, Que vale la pena, Vale la pena, De verdad, De principio a fin, Y como ya lo decía, Nuestro querido amigo, No te das cuenta, Si eso no es, Por la caracterización, Verdad, Se ven para traba, El estilo, Así es, ¿Qué duración tiene la función? La duración de la función es, Como una hora, Cuarenta y cinco minutos, Aproximadamente, Si siento que como dos, Como dos horas, Como dos horas, Porque a veces nos alargamos un poquito, Porque la gente lo sigue pidiendo, Ellos improvisan mucho en el show, Entonces, Al momento de improvisar, Nos alargamos un poquito, Pero depende de la gente, La gente sigue respondiendo, Nosotros seguimos dando, Mucho gente, Pues ya lo saben amigos, De Hola Michoacán, No se lo pierdan amigos, Aquí en Citáculo, No se pierdan el espectáculo, Yo en lo personal, A ver si tenemos la oportunidad de mañana, De venir aquí a ver el show, De hecho, Quiero venir, Quiero regresar, A grabar algo, Si me lo permiten ustedes, Para que nuestro público, Nuestra teleaudiencia, Sepan como está la dinámica, No grabar al principal, Porque ya sería, Es como ver la película, ¿No? La película, Los trailers, Siempre nada más presentan, Lo más relevante, Lo más, No, Lo menos relevante de la película, Para que te quedes, Este, Picado y digas, Ah chico, Quiero ver la película de X, Personaje, Los amigos de Hola Michoacán, Voy a sacar ese video, Ese pequeño video, Para que lo vean, Este, Nuestro público, Y no se lo pierdan, Y no se olviden, El domingo, Se va de aquí, Cambian de plaza, No saben por el momento, O ya saben donde va a ser, Bueno si, Podemos decir, ¿La vertimos? Sí, En la unidad deportiva, Vamos a estar, Donde se ponen, Se puede decir que todos los espectáculos, Que vienen aquí, Ahí vamos a estar, Este, A partir del día jueves, Es el de hoy, Perfecto, Ya lo saben amigos, ¿Algo que quieran agregar? Pues nada más, Domingo, Último día, Nos esperamos, Último día, Aquí en la colonia Miguel Hidalgo, Así es, Para todas las muchachas, No se olviden, Ya conocen al Mago Encal, Y a Giovanni, Los van a ver en vivo, Y en directo aquí, Tarzán de la selva, Y el Mago Encal, Y Juancho del Sepsi, ¿Cuancho del Sepsi? ¿Compe? 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 No, ¿Compe es? Pues nuevamente, Reitero a todos, Nuestros queridos televidentes, De pleno Manchacán, Pues no lo duden, De verdad que, Diversión garantizada, De principio a fin, Pues amigos, Los esperamos, Aquí, Último día, Domingo, En la Miguel Hidalgo, Y próximamente, En la unidad deportiva, No se lo pierdan, Seguimos, Y estamos aquí, En No la Mita, Compañeros, Se termina el programa, Pobrecitos, Pues es una lástima, Que se vaya a terminar, Pero esperamos, Que haya sido, De su total agrado, Que estén con la misma energía, Que mis compañeros, Nascos hoy no lo pueden ver, Es que hoy es viernes, Y el cuerpo lo sabe, Ahorita estamos todos, Aquí reunidos, Porque de aquí, Nos vamos a ir a festejar, Cumpleaños, Ya de madre, Ya de padre, Ya de vacaciones, De todo, Nos vamos a ir a una famosa disco de aquí, A ponernos bien happy, Y dirían nuestros amigos, Con eso de que Nancy trae el rompope, ¿Qué no era mezcal? No es rompope, Porque viene de la iglesia, No es cierto, Lo que traigo rompope, Lo que traigo es aquí, El boleto de nuestros amigos, De Parada y Circus, Que es el circo de Juancho, Ellos, Nos están dando, Estos boletos, Que ya desafortunadamente, Ya no alcanzan, Están las demás personas, Que están ahí en casita, Pero vayan a verlo, El día de mañana, El domingo, El día que puedan, Ustedes pueden ir a este hermoso cirquito, Donde van a poder disfrutar, De todo lo que hacen aquí, Está súper divertido, Lo les vuelvo a repetir, Vaya mamá, Papá, Lleve a todos, De verdad, Está muy divertido, Además de eso, Nos comentaron, Que iban a abrir otra fecha, En la unidad deportiva, Entonces, Si no lo pudieron ver ahorita, Donde están, Pues vayan a la unidad deportiva, Ahí los pueden ver, Y van a ver su nuevo show, ¡El nuevo cirquito! Sí, Totalmente de acuerdo, No nada más, Este, Se van de, No se van de citá, Pero mejor, Dicho, Se van nada más, De la colonia Miguel Hidalgo, Sí, Pero posteriormente, Van, Para la unidad deportiva, La joya, Ok, ¿Qué más tenemos? Saludos, Tenemos saludos, Yo quiero mandar un saludo, Yo quiero mandar un saludo, A nuestros amigos de Italia, Porque tenemos, Diez fanseses, En Italia, Tenemos, Diez, Diez fanseses, De nuestra paginita, De Facebook, Está diciendo que toquemos la trompeta, El flautino, No sé tocar la flauta, Hasta Italia, No sé hablar italiano, Pero I love you so much, ¿Alguien sabe hablar francés? Pues también me comentaron que nos ven, ¿Alguien sabe hablar francés? Un montón de personas saben hablar francés, ¿Alguien sabe? Un saludo en francois, Ah, también me comentaron que nos ven desde Francia, Gracias a todos, Gracias a todos, Gracias a todas las personas que nos regalaron, Que a toda la gente que habla inglés, Que a toda la gente que habla inglés y que nos está viendo allá que tengan un excelente fin de semana y muchos saludos y que está soltero y que se lo pueden llevar, por favor, llévenselo, Por favor, ya en rifa, en rifa, en rifa, yo voy a mandar, Yo voy a mandar, Pero busca quien lo seque, Ándale, que quiere que quien lo seque, Bueno, compañeros, yo quiero mandar un saludo a Arturo Marín, Arturo Marín, a Alejandro Figueroa, Ay, esa lengua se me traba, Y a Carlos, Son los nervios, son los nervios, Saludos, saludos, ¿Quién más tiene saluditos? Pues yo saludo para todos mis amigos de aquí de Zitácuaro, Ya estoy esperando sus mensajes, Ya para que diga los nombres con formalidad, Y pues manden sus textos al 715-135-6605, Si gustan también venir, Un día de invitados, Son bienvenidos, Vente pa' acá, Creo que ya es buen momento para que vayamos al antro o al bar, Donde quiera, Porque la verdad les veo las ganas de querer bailar, Entonces es lógico, es viernes, Y por ahí lo comentaron, el cuerpo lo sabe, Despacito, Nos vamos a ir despacito con las cubas, Porque estos hijos son muy acelerados, Y el rompope, ¿Cuáles son estos? Pues que no saben, Yo quiero mandar saludos a toda la gente de Estados Unidos, Y especialmente a la gente de Wisconsin, Que nos ve por allá, Yo también tengo saludos para la gente de Estados Unidos, Nos ven en Atlanta, Georgia también, Mississippi, Ah sí, pues esas vamos, También nos ven desde Chicago, Un beso a todos nuestros amigos de Chicago, Yo le mando saludos a mi hermana, Que está en Estados Unidos, Está en Denver, A mi hermano en Boston, A mis tías en Los Ángeles, A mis tías en Nueva York, Y en Houston, Saludos para la Ciudad de México, Saludos para mi máster, La directora de Bodyfit, Y para todas mis compañeras, Que también ven el programa, También ellas nos están siguiendo, Saludos también para todo el oriente de Michoacán, Saludos para todos, Y a todos los municipios, A los ocho municipios de Michoacán, Los quiero mucho, Saludos para Angangueo, San Felipeno, A todos, A toda la gente bonita de la región oriente de Citacuaro, Y también a Ciudad Hidalgo, Bueno, Espero la hayan pasado, Genial, Muchísimas gracias, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!